Cada 7 de abril desde 1948 se celebra el Día Mundial de la Salud, que para este año 2020 tiene el lema Apoya al personal de enfermería y de partería, pero indudablemente que en este año, este día debe tener una connotación especial, en la cual se le rindió un merecido homenaje a este gremio por el invaluable aporte que realiza a la sociedad, así lo entendió la Policía Nacional, por tal motivo le brindó un sencillo pero sentido homenaje. En cada establecimiento del Cesar, donde se encuentran laborando personal del sector de la salud, estuvieron policías llevándole un mensaje de felicitación en su día y de reconocimiento por su gran aporte a la comunidad. En la ciudad de Bairupar, con la participación de un juglar de la música vallenata, se les llevó una serenata. Las 7 y 30 de la noche fue la hora seleccionada para que de manera simultánea se le rindiera homenaje al personal de la salud. A esa hora sonó el acordeón de Dagoberto el Negrito Osorio para llevar versos de agradecimiento, reconocimiento y solidaridad a médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo, paramédicos y todos los que permiten que se preste el servicio de salud. La bonita es esta vida, aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte si superamos el COVID-19. Este acto permitió que este personal sintiera el reconocimiento por la importante labor que cumplen en la sociedad, expresado a través de la Policía Nacional, al cual agradecieron el tiempo que ajustaban sus elementos de bioseguridad para continuar con su labor de salvar vidas.